Santo, 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 Señor Omnipotente, siempre labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso toro, santos escogidos te adoran con fervor, de alegría llenos, y sus coronas de oro, rinden ante el trono glorioso del Señor. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo, y nada hay a tu lado, Santo, 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 la gloria de tu nombre, Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad.